Terminal C del aeropuerto del Prat, sábado 9 de julio de 2005, 3 y cuarto de la tarde. Europa todavía vive conmocionada por la masacre de Londres. Como en todos los grandes aeropuertos europeos, el barcelonés del Prat funciona con alerta máxima. Más sensibilidad en los detectores de metales, más personal de vigilancia, evidente o camuflado, estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad. Con todo, como cualquier sábado a primera hora de la tarde, el aeropuerto se estea. Menos vuelos que en los días de cada día, menos pasajeros, más tranquilidad. Pasar los controles de seguridad policial lleva apenas un par de minutos. Joan Laporta, el triunfante presidente del FC Barcelona, rodeado de media docena de escoltas y colaboradores, pasa el detector de metales con el descuido rudinario de quien ha cumplido el trámite en muchas ocasiones. El arco pita. Laporta, contrariado por el descuido, vuelve atrás y saca de los bolsillos algunas llaves y monedas. El segundo intento acaba también en pitido del arma. En el tercero, ya sin reloj y sin bolígrafos, vuelve a sonar el timbre impertinente. Joan Laporta pierde definitivamente los nervios. Esas mierdas de aparatos no saben quién es él. Empieza a gritar y a proferir insultos hacia el personal de seguridad. ¡Cabrones! Siempre me hacéis lo mismo. Me tenéis hasta los cojones. Si queréis que me queden pelotas, lo vais a conseguir. Entre gritos e imprecaciones, el presidente del FC Barcelona se saca los zapatos y los tira por el aire, más allá del arco de seguridad. Antes de que los desconcertados escoltas puedan impedirlo, se desabrocha el cinturón, se saca los pantalones y los mete en una cesta para que pasen el detector de metales en los equipajes. Enfurecido y enrabietado, un personaje público en paños menores, cutres calzoncillos slip de punto gris, arma un lío. La gente que circula por allí no se lo puede creer. En julio de 2005, el diario ABC publica la carta al director con la que sueña todo periódico. Un veterano periodista y directivo de medios, José María García de la Hoz, ha presenciado la escena y la describe con precisión para el diario de Vocento. Solo un par de meses antes, Rusell ha abandonado la junta directiva del Barcelona. La puerta sigue de presidente y junto a él, Ferran Soriano mantiene el mando económico. El equipo encara uno de sus ciclos más brillantes. La escena de los calzoncillos, en ese momento, no tiene más importancia. Es solo el aperitivo de un carácter que pasará factura al presidente y de unos sectores que van a por él. Sin Sandro Rusell, Barcelona se pregunta si el equipo mantendrá el nivel deportivo. Los jugadores disipan rápido todas las dudas. Con Ronaldinho y Eto'o, arrasa al Madrid en su campo. En una muestra de reconocimiento a un rival sin muchos precedentes, el Bernabéu despide en pie a Ronaldinho. Tiene todo el peligro del mundo Ronaldinho, se va por velocidad Ronaldinho, se va a meter Ronaldinho... ¡Golazo! ¡Qué fácil lo hace! ¡Qué fácil lo hace! ¡Atención, el Bernabéu está de pie! ¡Está de pie aplaudiendo a Ronaldinho! Esto no tiene parangón, yo creo, en la historia del Bernabéu. El Bernabéu está de pie aplaudiendo un gol del Barcelona. Juanjo Brau era el jefe de los recuperadores del club. Tiene grabado ese partido. Entonces, los aplausos en el Bernabéu, aquella famosa imagen de la gente puesta de pie. Fue un poco el orgullo que teníamos los catalanes, los culés. Volvemos a ser un equipo que puede ganar y que raya la excelencia en su momento. Y cambió la historia, cambió esta dinámica del equipo y del club. Y esa misma temporada... ¡Vamos, repara Belénsí! ¡Belénsí! 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 ¡Bamba! ¡Campeado! ¡Campeado! ¡Gloria! ¡Belénsí! ¡Para que no olvidemos nunca este día! Es lo máximo, es la gloria. Gracias, gracias Dios por vivir esto. El Barcelona gana la Champions en París. Es uno de los clubes más importantes del mundo, pero sus vitrinas no hacen honor a esa condición. La de París es solo su segunda Champions. Laporta y Ronaldinho han cambiado el destino del club. Los más veteranos pueden calibrar lo que supone. Jordi Basté es líder de la radio catalana y Marius Caroll fue director de La Vanguardia. Nuestra generación, los que tenemos más de 45, somos un HK Recopas, que en castellano sería un levantarrecopas. Nosotros nos emocionamos con una recopa, la del Barça en Basilea. Nos emocionamos con una recopa que se ganó el estándar de Vieja. Ganábamos y competíamos en la Copa de la UEFA. Perdimos la final de la Copa de la Europa en Sevilla de una manera catastrófica, traumática y vomitiva. Yo nací en diciembre del 53. Yo con tres años y medio, el día que se inauguró el estadio, el Camp Nou, mi tío me llevó al campo. Tengo imágenes que las tengo en el disco duro de mi memoria. Y recuerdo no solo el gusto del chupón caramelo que vendían a las puertas del estadio, sino también recuerdo, por ejemplo, que en aquel partido hubo silbidos porque no jugaba Kubala y creo que jugaba Suárez. Y yo le pregunté a mi tío, ¿por qué sirvan si son los nuestros? Y me dijo, esto es muy complicado. La pelota, ahora sí, entra sin parar en la portería y todo va sobre ruedas. La Porta se convierte en un icono. Ha expulsado a los Boixos, los ultras violentos del Barcelona y ha ganado la Champions. Es el yerno ideal. Cataluña ama a la Porta. En 2006, un mes después de ganar la Champions, es reelegido como presidente sin ningún rival. Han pasado solo tres años desde que llegó a la presidencia. El mandato es de cuatro años, pero un problema legal con los plazos por su toma de posesión le obliga a convocar elecciones. Cuando lo hace, nadie intenta hacerle sombra. Ni en sus mejores sueños, los chicos del PowerPoint hubieran imaginado unos primeros años así. Cuando hacíamos el plan durante las elecciones, nos hubieran dicho todo lo que conseguiríamos en ese corto periodo de tiempo, no nos lo hubiéramos creído. Porque en muy corto periodo de tiempo, llevamos el club a beneficios y llegamos a ganar la Liga y la Champions. Al ver ahora las fotos de esa final de Champions, hay un detalle que llama la atención. La camiseta del Barcelona está sin publicidad. En ese momento, todos los clubes de Europa, grandes y pequeños, llevan alguna marca en la camiseta. En la nueva industria del fútbol, es una importante vía de ingresos. Sin embargo, el Barcelona ha decidido no mancharla. Pero Ferran Soriano, el panzer, el hombre encargado de cuadrar las cuentas, piensa que es el momento de aumentar los ingresos. Con el viento a favor, los socios dan vía libre a la directiva para que busque un patrocinador. No hay mejor club en el mundo y no debería ser complicado encontrarlo. O sea, nosotros empezamos buscando un sponsor, intentábamos una, digamos, la cuadratura del círculo que era buscar un sponsor que tuviera valores. Y cuando tuvimos una oferta para poner el logo de los Juegos Olímpicos de Beijing, nos pareció fantástico porque era comercial, pero estaba alineado con los valores deportivos, etc. Aquello no funcionó. Y la siguiente oferta que tuvimos fue de una casa de apuestas, Bet and Win, que la debatimos extensamente y contratamos abogados especializados que nos ayudaran a entender cuáles eran los riesgos. En aquel momento los riesgos parecían espectaculares. O sea, se llegaba a decir que podíamos ir a Sevilla a jugar, donde el gobierno autonómico no permitía las apuestas y tendríamos que cambiar la camiseta. Era difícil. Claro, Ferran Soledad dice, oye, yo tengo que dar números. Aquí los números me tienen que cuadrar. ¿Con qué vamos a pagar? Con estampitas. Y ya dice, aquí tenemos que ponerlo. Y dice, tenemos unos valores que los tenemos que defender. Y Ferran estuvo al final de acuerdo. Y además había la cuestión casi inmoral, ¿no? Casi inmoral. La casa de apuestas es un sapo difícil de tragar, pero también es un gran negocio. Por otro lado, una oferta, no recuerdo, pero creo que era como de 20 millones. Era mucho dinero. Con una marca que era lo contrario, que venía con muchas dificultades. A la vez, el club está negociando con Nike la renovación del contrato por el que viste al equipo. Y entonces dan con una idea genial. Al mismo tiempo, estábamos negociando un contrato, la mejora del contrato con Nike. Y entonces empezamos a desarrollar esta idea de mezcla un club, ¿no? Mezcla un club en el siglo XXI. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo entregamos la percepción y la comprensión de por qué el Barça es más que un club para un niño catalán? Es muy sencilla de entender. Incluso para un niño español también. Incluso algunos niños europeos lo pueden entender. Para un niño chino no se puede explicar porque no tiene el contexto social y político. Y de todas las ideas que salieron, salió una obvia que es, a ver, ¿cuál es el activo más visible que tenemos? La camiseta. Pues venga, ¿cómo entregamos más que un club en la camiseta? Para que lo entienda un adolescente chino. Y salió Unicef. Unicef es muy fácil de entender. Todo el mundo entiende que Unicef no es una cosa comercial ni es más que algo. Entonces, por un lado, teníamos la idea de expresar el más que un club en la camiseta. Para el Osado Laporta es la solución perfecta. El Barcelona va a llevar publicidad, sí. Pero no de una casa de apuestas, sino de Unicef. No solo no va a cobrar dinero, sino que va a pagar a la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia. Bet & Win pasa a patrocinar al Real Madrid. Y al final, y recuerdo, tuvimos una reunión muy larga en la que al final dijimos, vamos a poner todo el esfuerzo en renegociar el contrato de Nike. Y vamos a decirle a Nike que una de las cosas, razones por las cuales tiene que pagarnos más, es porque vamos a poner Unicef en la camiseta. Y vamos a decir no a Bet & Win. Y así fue como se decidió. Una decisión de alto riesgo. Creo que ayudó. Creo que sumó mucho a la marca Barça. Sumó muchísimo. Y es un rendimiento que todavía a la marca le sale hoy. Y dejamos en la mesa 20 millones que en nuestro cálculo se compensaban con el valor de marca incremental de aquella época. La jugada es redonda. Propia de un ilusionista como Laporta, tocado en ese momento por una varita. Y van a firmar primero por Pfizer y luego por China por los Juegos Olímpicos de Pekín. Y al final acabaron con Unicef, que es una de las ideas más brillantes que han tenido, pero que no la tenían. Pero que no la tenían. O sea, Laporta es magnífico encontrar. Es MacGyver. O sea, cuando ya está a punto de morir, encuentra la solución y la grieta por donde escaparse. Y además es buena. Y en eso, de momento, le sigue acompañando la suerte. Pero no es un proyecto pensado. En el otoño de 2006, cuando se firma el acuerdo, el Barcelona es campeón de Europa. Juega bien. Su estrella es un brasileño que sonríe todo el rato y está rodeado de un grupo de chavales de la cantera. Cataluña está a punto de votar en unas elecciones autonómicas. Tradicionalmente, los directivos del Barcelona han mantenido al club al margen de la política. Pero Laporta es un catalanista convencido. Mira, hay un hecho que a mí me puso la piel de gallina. Estábamos, creo que era en Praga. Una comida de directivas norte de Europa. Ya no habla bien el inglés. Y aquel día dice, ustedes me disculparán, hoy no les voy a hablar en inglés. El traductor les traducirá, pero yo es que me quiero mucho mi lengua en mi país y les voy a hacer el discurso en catalán. Y hizo todo el discurso en catalán. Y la gente que le aplaudió a rabiar. Bueno, estos son valores que ya han aportado ese club. Artur Mas, el candidato catalanista, busca una foto con Laporta y quedan a desayunar en una terraza a unos días de las elecciones. La foto es portada en los diarios. El socialista José Montilla reacciona y exige una foto igual. En ese otoño de 2006, el equipo, los jugadores y la directiva empiezan a aprender lo difícil que es convivir con el éxito. Y Laporta se ha convertido en el hombre más deseado del momento. Es muy difícil. Es muy difícil porque vives en una burbuja en la que te parece... O sea, para la gente que vive en Barcelona y está relacionada con el Barça en la junta directiva o lo que sea, primero te invade la vida, porque te invade todos los aspectos de tu vida. No puedes ir a cenar con amigos sin que te pregunten por fútbol. Y te puede pasar que tu madre, que no le interesaba el fútbol, te pregunte cada día porque te lee en el periódico. Pero, por otro lado, también hay mucha gente que te trata muy bien y te vuelves un poco una celebrity. Y esto es un problema. Es un problema porque hay que tener mucha madurez para gestionarlo. Y en general no se tiene. Y la gente se vuelve un poco loca. Gestionar el que te alaben, el que te adulen, el que te requieran en todos los sitios, esto es difícil de gestionarlo. Para Jan, para mí y para cualquier persona. O sea, eres Dios. O sea, yo he tenido experiencias. O sea, he estado en Egipto. Vamos a montar un partido amistoso que hacíamos y vamos Chiquillo y uno de protocolo. Y nos mandan un avión particular, vamos a un avión particular, llegamos, coche oficial con banderas, policía. No sé si he estado en el Cairo, en una ciudad conflictiva. Todo el tránsito parado para que pasáramos nosotros. ¿Me entiendes? Montamos y cuando teníamos que hacer el partido llegamos el día antes y nos hicieron una visita especial para nosotros. Cuando teníamos las pirámides, nos hizo la visita Edmond Zachary, un egiptólogo reconocido mundialmente. Exclusiva para nosotros. Estaba todo el recinto cerrado. Las pirámides, la estatua de Giza, cerrada. Y entramos en lugares que no ha entrado nunca nadie del turismo. Porque éramos el Barça. ¿Me entiendes? La visita con Mandela. He estado con Alex Salmon. Bueno, el Barça es otro mundo. En Estados Unidos es un lugar que el tema de entrada y salida del país está controlado. Miran. Nosotros hemos llegado con un altocar en un ángar. Allí un tío sentado en una mesa poniendo el señor en el pasaporte y subiendo al avión. Es el Barça. Y gestionar eso a veces cuesta. El aplauso pasa factura. Los jugadores se relajan. Por Barcelona se extienden los rumores de que el equipo no es profesional. Cae en octavos en Champions y pierde la Liga ante el Madrid. Tira el campeonato de forma dramática contra su rival pobre, el Espanyol. ¡Atención ahí al Espanyol! ¡Le empata también el Espanyol! ¡Cómo se ha dado la vuelta! ¡Cómo se ha dado la vuelta en un segundo! Tamudo acaba de empatar el partido frente al Barcelona. Y a la vez, Bolnist el Ruy acaba de empatar el partido en la ramadera. Increíble cómo se ha dado la vuelta en segundos. En 10-15 segundos han coincidido el gol del Barcelona, el gol del Espanyol con el gol del Real Madrid. El entrenador, el holandés Frank Rijkaard, no tiene el carácter para poner orden. Pero Laporta y los suyos le piden que siga. La periodista Sonia Jalmá sigue el día a día del Barça en aquellos momentos. El equipo se descontrola. Es cierto que él en aquel momento, bueno, supongo que es inevitable cuando todo va bien, que te sientas un poco por encima del bien y del mal. Y hay algunas actitudes que mientras el balón iba entrando se le perdonaban y que cuando el balón dejó de entrar, en los dos famosos años de autocomplacencia, claro, eran mucho más criticadas. Vaya, en el vestuario del Barça no había día en que alguien no tuviera una gastronteritis, pero vaya, básicamente la tenían Deco y Ronaldinho. Bueno, en aquel momento se iban explicando cosas que a lo mejor eran 10% de lo que pasaba. Hay unas imágenes, hay un día en el mini-estadi. Recuerdo que es un entrenamiento con público, que Deco y Ronaldinho aparecen en el campo de entrenamiento muy alegres. Reían de una manera que no es normal. A partir de aquí, cada uno que piense cómo iban, bueno, eran futbolistas pero a la vez eran jóvenes y les gustaba vivir la vida. Todos los equipos caen, todas las estrellas se desgastan, pero en este caso ha ido todo demasiado rápido. El fisioterapeuta Juanjo Brau recuerda una conversación con Ronaldinho. Es un ciclo demasiado corto para lo que era este jugador. Yo recuerdo un día que me dijo, Juanjo voy a dejar pronto el fútbol. Me puse a reír, ¿no? Y dije, no te queda nada. Y realmente me lo dijo de verdad, le quedaba poco. Y me sorprendió muchísimo. No sé si se llegó a cansar de lo que le envolvió del entorno futbolístico que se le creó aquí en su momento, ¿no? No es solo el equipo. Realmente lo que le pasó a Joan Laporta es que hubo un momento en que olvidó que él era el presidente y los jugadores eran los jugadores. E incluso su relación personal fue más allá de lo que tiene que ir un presidente con jugadores. Es decir, que él fue el primero que no supo tener mano dura y por tanto tampoco se la podía exigir a Frank Rijkaard. Y es un hombre de sangre muy caliente. Es un hombre que le cuesta controlar su temperamento en momentos en que considera que se le trata mal o considera que lo que está pasando no es justo. Y que, digamos, que él tenía lapsus de momentos donde olvidaba que era el presidente del Barça y que estaba representando a una institución. El éxito saca la luz en Laporta que meses antes se había quedado en calzoncillos en el Prat. Es un tipo volcánico. En la calle tiene un par de encontronazos y también se habla de una sonada bronca a su chofer en una plaza de Barcelona. Algunos directivos están molestos y sienten que sus actitudes amenazan el proyecto. Hay una foto de Laporta en la discoteca Luz de Gas, una de las más eletistas de Barcelona. Alguien le ha tirado una botella de cava por la cabeza y sostiene un puro en una mano. Es de un año más tarde, pero al hacer las entrevistas todos la recuerdan como la mejor imagen de esta época. Yo creo que un error que comete Laporta ya en el primer mandato es quererse hacer amigo de los futbolistas. Yo, eso me parece un error. No hace falta salir de copas con tus empleados. No, no hace falta. Y más en el punto del fútbol. Te puede venir bien, porque seguro que ligas y vas con un par de futbolistas notables. Pero es que eso del fútbol es una cosa más seria. Por eso pienso que Laporta es un hombre que tiene encanto, que tiene encanto. No se lo discuto. Pero que tiene que ir con mucho cuidado. Porque en Laporta de hace 12, 14 años, hoy eso no lo resistiría. La entidad no lo resistiría. El presidente del Barça no se puede tirar una botella de Domperiñón por encima. El presidente del Barça no puede aparecer según qué gente al lado. El presidente del Barça tiene que dar una sensación de austeridad, de rigor, de control de la situación. Xavi Torres es un periodista próximo a Laporta y lo ve de manera distinta. El Barça era atrevido, era catalanista, era desvergonzado. Si el presidente se tiraba el cava por la cabeza o el champán por la cabeza, era un grave problema. Si se divertía el presidente del Barça, era terrible. Si daba igual que ganara. La burguesía es una cosa, una burbuja de evitar el que dirán. No le importa la realidad, no le importa su mundo. Por eso, el grupo Godó, la Caixa, la política, todos fueron contra Laporta. Laporta va a pecho descubierto y cuando la pelota deja de entrar, empiezan las puñaladas. El nerviosismo de Laporta es evidente en abril de 2008, cinco años después de ganar sus primeras elecciones. Porque muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Y me están embaucando algunos de ustedes. Y eso es lo que no me gusta. Que los embauquen, que los engañen. Eso no me gusta nada. No caigan en la trampa. Que si no hacen ver que son del Barça, no los leería nadie ni los escucharía nadie. O sea que, al loro, que no estamos tan mal, hombre. Pero sí están tan mal. El equipo está a punto de tocar fondo. Contra el Real Madrid, en su estadio, los jugadores tienen que hacerle el pasillo al campeón. El mismo Bernabéu, que años antes se ponía en pie para aplaudir a Ronaldinho, ahora hurga en la herida y se ceba con un equipo decadente. Ahí está el Barça normal, formando y preparando el pasillo con toda normalidad y con toda tranquilidad. Las frases que están saltando y salta el Real Madrid contra un gol de la cabeza. Ahí está el pasillo, del fútbol de Barcelona. Pasillo, señor. Saludando a todos. Hermoso gesto de cuantilidad, hermoso homenaje. Muy normal, muy natural, muy sencillo. Saluda el Real Madrid. Fenomenal, la verdad. Muy bien. A la misma velocidad que se despeña el equipo, Laporta pasa de ídolo de masas a ser un personaje tóxico. Lo percibe cuando sale al balcón del Ayuntamiento de Sant Cugat para dar el pregón de la fiesta mayor de la ciudad en la que vive. Amics, santuatencs, santuatenques... Se trata de una de las ciudades con mayor renta per cápita de Cataluña. Todo está preparado para que sea una fiesta amable. El alcalde es una figura emergente del nacionalismo y es amigo de Jan. No se imagina lo que le espera. La puerta se maneja como puede ante los abucheos. Solo unas horas antes, Sandro Rossell, su antiguo número 2, el hombre que se fue dando un portazo, ha dado su apoyo a una moción de censura que busca echarle de la presidencia del Barça. Según los estatutos, la moción tiene que obtener dos tercios de los votos para prosperar. La puerta insiste en que Sandro es quien mueve los hilos, aunque formalmente la han presentado dos socios anónimos. Sus viejos amigos están al acecho para asaltar la presidencia. Han esperado su momento. Lo confirma alguien del núcleo duro de Rossell, Josep María Bartomeu. Sí que estamos preparados. Y si se hubiera dado la oportunidad de convocar elecciones por una moción de censura, por supuesto que hubiéramos presentado candidatura. La moción crea una brecha en la Junta. Para muchos directivos, la puerta resta al proyecto y creen que Ferran Soriano debe tomar las riendas. El ambiente se envenena y cada gesto es tomado como un ataque. Xavi Torras, periodista de TV3 próximo a la puerta y a Cruyff, explica uno de estos casos. Recuerdo un día que el Barça pierde no sé dónde y que hay un chuchu bestial y que se está cociendo la moción de censura. Aparece una doble página en La Vanguardia hablando de las maravillas de Ferran Soriano. Eso le sucedía cada día. Es decir, no había una cohesión de decir al final en una institución lo más sagrado es el presidente y hay que protegerlo. Antes de la votación para echarlo de la presidencia, La Porta se marca un farón. Dimitirá si más de la mitad de los socios votan en su contra. Joan La Porta seguirá siendo el presidente del FC Barcelona tras superar la moción de censura por apenas seis puntos de diferencia. Pese a ello, el 60% de los socios ha votado en contra de su gestión, algo que no es suficiente para obligarle a abandonar el cargo. La Porta asegura que se encuentra animado para continuar. El hecho de que no haya triunfado el voto de censura nos hace estar con el ánimo de que estamos legitimados para seguir y como tenemos ilusión para seguir. No piensa igual Oriol Giralt, el promotor de la moción. El resultado realmente es muy desfavorable y yo personalmente también dimitiría para darle esta paz al club que creo que es lo que el club ahora necesita. Desde que La Porta puede seguir gobernando el club hasta 2010, los resultados de la votación no ponen fin al debate en el barcelonismo. La moción de censura logra un 60,6% de los votos. La Porta puede seguir siendo presidente, pero seis de cada diez socios han votado en su contra. La junta directiva se divide. Los fieles a La Porta quieren seguir, pero un grupo amplio cree que debe apartarse. Se empieza a gestar una dimisión en masa que obligaría a La Porta a dejar la presidencia. El histórico gen autodestructivo y cainita del Barcelona hace de las suyas. Barcelona se convierte en un hervidero de rumores. Según el diario Sport, Joan La Porta presentará su dimisión en la reunión del próximo jueves. La Sexta también ha podido confirmar que la petición de los directivos para la dimisión de su presidente se fraguó anoche en una reunión en la que La Porta estuvo ausente. La prensa da por hecho que La Porta no aguantará la presión. No lo conocen. Y cojo el teléfono, marco, digo, Jan, pongo los sin manos, digo, Jan, digo, ¿aquesta tarde prensas piensas presentar la dimisión? Digo yo, ¿qué pollón se has cregut? Bueno, es lo que corre por Barcelona. Los disparates que dijo, digo, vale, vale, te vengo a buscar el aeropuerto. No, no, ya vendré yo, te vengo a buscar el aeropuerto. Y cuelgo, digo, Rafa, ¿qué? Aún Dios, ya me han vuelto a enredar a ese mascarón, invadía mascarón, mascaró a él. Y corrió el vuelo que le decía, mentira, mentira. Le fui a buscar el aeropuerto. Claro, había prensa. A través de un conocido entré dentro. Digo, Jan, afuera hay prensa. Digo, vamos por otro. Bueno, digo, no, sal y diles que no. Porque es lo que vienen a preguntar. Diles que no, que no tienes ninguna idea ni que te ha pasado por la cabeza. La verdad. Salió, le dijo y fuimos para el despacho. Estaba como una fiera. Los directivos empiezan a abandonar a La Porta. Si la mitad más uno le dan la espalda, tendrá que dimitir. Así lo establecen los estatutos del club. Por la ciudad, todos hacen quinielas sobre quiénes se irán. Todo el mundo mira a Ferran Soriano. Esta es una situación, siempre pasa, en que todo el mundo dice, no, yo no quiero ser presidente. Pero al final, sí, hay mucha gente que quiere ser presidente del Barça. Y yo recuerdo haberlo pensado, que igual podía ser presidente del Barça. Pero no tuvimos mucho tiempo, porque al final había un rival exterior. Había un enemigo exterior muy agresivo contra nosotros. Y lo que hacíamos era defendernos colectivamente. El coste de defender la moción había sido muy alto. Y yo personalmente recuerdo que había gente en la Junta Erectiva en la que yo me apoyaba mucho. Albert Vicentz, Mark Inglas. Xavier Cambra y otros. Que eran la gente con la que tenía más afinidad. Y pienso que podíamos poner, que poníamos razón cuando había mucha emoción. Y todos ellos querían irse. Y querían irse porque pensábamos, pensaban y yo también lo pensé, que estábamos perdiendo ese balance. Estábamos perdiendo ese balance. La moción de censura y la presión política nos llevó a una situación un poco de histerismo. Y donde el presidente se sentía muy amenazado constantemente. Y su reacción era a veces tomar decisiones autocráticas. Que no era lo que habíamos hecho hasta entonces. Y yo creo que este cansancio hizo que al final muchos dijeran, oye ya está, hemos estado aquí bastantes años, cinco años. Cinco años, piensa, dejándonos muchas horas, o todas, en mi caso, casi todas las horas, con mucha dedicación y una experiencia fabulosa. Pero al final teníamos que hacer otras cosas en la vida. Laporta cita a su junta para resolver el conflicto cara a cara. Albert Perrín asiste a ese encuentro. Fue todo muy correcto. No hubo chiridos ni excursiones, sino que cada uno expuso su punto de vista y como veía las cosas. Se votó, había un voto que declinaba, que era el de Jaume Ferré. Y al día siguiente Jaume Ferré nos dijo que él continuaba. Entonces éramos 14, que creo que es el mínimo. Éramos 14 y continuamos. Jaume Ferré es otro de esos chicos del PowerPoint que está con Laporta desde el principio. Se ha mostrado muy crítico con el presidente durante toda la gestión de la moción. Su voto es decisivo para dirimir si Laporta puede seguir o no. Yo no varié nunca ningún voto. Lo cierto es que me lo estuve pensando. Lo estuve pensando porque sí que hubo un 60% de votos a favor de la moción de censura. Al final, después de mucho pensármelo, pensé que lo mejor era hacer caso a las normas. Y las normas decían que habíamos pasado a la moción de censura y por lo tanto era continuar llevando la gestión hasta que se convocaran las elecciones. Al final, ocho directivos dimiten, entre ellos Ferran Soriano, el panzer que había llevado a la presidencia a Laporta, el mago de las finanzas que había cuadrado las cuentas y multiplicado los ingresos, lo deja. Laporta sobrevive y se queda con una junta absolutamente fiel. Cuando la vaca muere, ahí están todos los buitres. Lo que pasa es que es como un gato que tiene siete vidas. Y salió. Y salió de aquello y le fue bien. Pero ya nada, fue lo mismo en las relaciones. Y yo creo que tampoco en el carácter de Laporta. Hasta ese momento fue a pecho descubierto y a partir de entonces se protegió. Como MacGyver, Laporta ha sobrevivido al incendio y se saca una navaja suiza del bolsillo. El entrenador más inesperado para el momento más convulso. No niego que estoy aquí, no solo por el hecho de que entrar un año en tercera división y ha ido bien, sino por lo que había hecho en esta casa como futbolista. No sé si se hubieran atrevido a entrenar, a coger un entrenador que solo hubiera estado en tercera división. Y entiendo las dudas que tengan. Siento que al mes, a los dos meses, estas dudas van a decrecer, tendrán menos, simplemente porque siento que estoy preparado. Simplemente esto. Onda Cero Podcast. Escucha todos los episodios y muchas más historias en la app y la web de Onda Cero.